Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sprint, si te has comprado el libro troll, por favor. Escúchame. Escúchame a través del aire. Piensa en los momentos bonitos que hemos pasado juntos, aunque yo no supiera. Piensa en eso. Sprint, no me falles. Sprint, tú y yo estábamos destinados a estar juntos. Lo de la esquina no es casualidad. Es el destino. Mírame a los ojos. Creo que ya ha elegido a su equipo. Y creo que nos va a abandonar. Chicos, creo que lo hemos perdido.